Hola, ¿cómo están? Hoy voy a analizar Apple Link, uno de los activos que más hemos analizado aquí en FX Mac y le hemos acertado en algunas ocasiones. Hay que comprender, digamos, en el contexto en el cual estamos, ¿no? Porque Apple ha estado subiendo y ha tenido unos días magníficos. Todos los días ha estado subiendo. Pronto en las últimas sesiones no tanto, pero me dice, wow, pasó de 150 dólares como la zona de los 178 en dos semanas, ¿no? Eso es interesante. Pero bueno, ¿qué me parece interesante? Porque la tendencia claramente es alcista y de pronto cuando uno va a buscar una corrección, uno debe buscar fundamentos o argumentos que sean válidos para esa corrección. Entonces, en el contexto actual en el que estamos, uno dice, van a subir tipos de interés en Estados Unidos, la inflación es altísima, por eso van a subir tipos de interés. Problemas en China, que con las fábricas de Apple, que van a sacar un modelo y van a disminuir la producción. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que de pronto los próximos estados de resultado no sean tan positivos como los anteriores. ¿Por qué? Pues las ventas para mí deberían disminuir. Y con la lógica simplista de Julián, ¿no? Apple subió gracias a que, pues, de pronto, no sé si recuerdan esa época de cheques de estímulo. Pues la gente tenía plata, ahorros, y para estimular la economía claramente regalan dinero, imprimen dinero, lo meten en el sistema. Entonces, lo que hacía la gente prácticamente era recibir el cheque y comprar el último iPhone. Que ahí era, que uno se preguntaba, ¿por qué sube esta mierda? Toda la gente estaba comprando iPhone con los subsidios que daba el gobierno de Estados Unidos. Y aumentaron las ventas. Y, pues, uno decía, uf, bueno, y con tipos de interés bajos, pues, uno buscaba las mejores acciones y esta era una de las mejores. Para mí sigue siendo interesante porque aquí puede haber mucho hater que me diga, Julián, pero es que Apple a largo plazo puede ser muy interesante. Me parece que está ahorita un poco sobrevalorada en el contexto que estamos y, de pronto, esto puede ser una oportunidad para correcciones. Pero me parece que es una buena acción. Una buena acción que si corrige, pues, sería un descuento, ¿no? Antes sería chévere que corrigiera para comprar más barato, ¿no? Entonces, vamos a analizarla. En el último video, aquí les dejo el último video que hicimos con Apple y le acertamos. Dijimos, posiblemente, corrija. Estábamos como en el mes de enero y después vuelva a subir. Ahí le acertamos. Ahí los dejo con ese video. Ya pasamos al análisis chimba, al gráfico, a analizar ahí. Como un canal, ¿no? Entonces, esta zona para mí podría ser muy interesante de resistencia y podría haber de pronto una corrección en estos niveles. Entonces, es lo que vamos a plantear. Para mí, amerita correcciones, pero también amerita después de ser comprado. Amerita ser comprado. Como con la tendencia. Igual sería una corrección interesante si lo vemos. Entonces, finalmente se dio ese contexto. Aquí ya pasamos al gráfico. Aquí te voy a poner las gafas. Y finalmente pasamos a ese contexto. O sea, dio ese análisis prácticamente. Aquí se me borró los carabatos que teníamos. Pero lo que habíamos dicho es que, bueno, el precio está aquí en una zona de resistencia. Por eso me parecía interesante en esa época buscar correcciones. Que el precio bajara. Finalmente bajó. Pero dijimos, ameritaba ser comprada porque la estructura era alcista con estos mínimos crecientes. O sea, un análisis, yo diría, muy básico, muy estructural, muy bonito, estructural y muy fácil, ¿no? Que no entramos tanto en detalles de pronto en la parte fundamental ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que uno ve ahorita? Pues el precio ha subido casi todos los días. Como ustedes ven en la gráfica. Ha subido sin parar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once días consecutivos subiendo. Y ahorita está corrigiendo. Y si uno lo ve, pues uno dice, bueno, el precio, y lo vemos de pronto en algunos escenarios, es que cuando se formó una especie de triángulo, pues favorece más que toda la corrección a la tendencia, ¿no? Entonces está formando un triángulo. Va a borrar todos estos garabatos. Y uno decía, bueno, me parece que aquí está formando una especie de triángulo. Se rompe. Está haciendo mínimos crecientes. Y máximos decrecientes. Se rompe ese triángulo. Y pues así estructuralmente, pues la próxima zona a vigilar sería esto. Si el precio corrija ahí. Pero, ¿qué me gustaría? Porque pues lo que estamos planteando es quizás correcciones y no compras. Estructuralmente uno dice, bueno, pues lo delibro, ¿no? Es comprar acá. El precio baja y compra. A mí me parece que esto se podría consolidar un buen tiempo y después, pum. Ese es mi escenario así sencilla. Pero lo que vamos a hacer es buscar zonas estratégicas y siempre con la relación de riesgo-beneficio, ¿no? Eso es como lo más importante. Entonces volvemos al análisis técnico simple que uno ve en los libros. Y mi primer escenario es el escenario más conservador para buscar ventas. Y pues es que ahorita toda la gente está tratando de buscar ventas, exudan tipos de interés. Entonces pues se quedaron mamando eso, ¿no? Se quedaron porque de pronto aquí se hubiera roto esta estructura que uno dice, bueno, sí, interesante ya para seguir buscando ventas. No la pudo romper. Rebotó el precio fuertemente y también con las acciones y que ya de pronto una paz Rusia-Ucrania. Pero la realidad es que, ¿cómo lo veo yo? La gente ahorita no puede consumir tanta tecnología, celulares, porque hay cosas principales y gastos principales que aumentaron como la energía, el gas, también la parte de consumo alimenticio, que son empresas que debemos vigilar. Yo creo que son buenas oportunidades, van a ser de pronto acciones defensivas. Y pues la gente tiene gastos de comida. La comida está re cara, todo está caro, la inflación, el trigo, el café. Y es algo que se va a esa plata ya y que uno dice, bueno, yo necesito comer, no estar pegado a un iPhone ahí. Es la realidad, no. Es mi percepción. Y aquí me pueden echar mucho hate porque hay mucho fanático de Apple, pero es como la percepción que tengo. Entonces, ¿cuál es mi escenario? Porque aquí lo vemos como relación de riesgo-beneficio. El máximo precio que obtuvo Apple, yo digo como los 3 billones o algo así, fue esta zona de acá y está cercano. Los 182.94. Este va a ser mi primer escenario para buscar ventas. Este escenario lo vamos a llamar escenario A. Y es buscar prácticamente una venta ahí. Que el precio suba, haga ruido, ¿cierto? Pronto si haga esto y baja acá y después vuelva a subir. Que genere un ruido para sacar de pronto a los que estaban fuertemente en ventas apalancadas. Y después si baje, ¿no? Entonces, ahí lo miraría por la relación de riesgo-beneficio. No va a decir que es un cambio de tendencia porque la verdad me gusta la acción de Apple. Entonces, pues, yo voy a decir, bueno, vámonos solamente a buscar este mínimo de acá. No por acá de los 150 dólares. Ya, de pronto, si el contexto está mal, porque yo creo que en los próximos estados de resultados, si la cosa sigue jodida y suben tipos de interés, entonces afecta al consumo, afecta a la demanda, pues debería bajar, ¿no? Por lógica simplista de Julián. Aunque puede que esta acción actúe después como activo-refugio. No sería tampoco nada raro, pero si se acierta y hay que tener presente que cada quien toma su propia decisión, esto lo tengo que aclarar, pues sería una buena oportunidad de relación de riesgo-beneficio. O sea, no arriesgo ni mierda para ganar harto. Una posición corta acá, un stop loss muy pequeño. Y me iría a buscar esto por acá, una relación de 1 a 8 que me parece a mí genial. Este es el escenario A. Entonces, ventas, 182 stop loss, un stop loss súper reducido en la zona de los 186. Por acá. Y ya el otro contexto es que saque a muchos vendedores y el precio trate de subir más. Rompa esta zona de resistencia. Y ya uno dice, oye, si esto ya es una señal súper positiva para buscar compras, ¿no? Así, teoría de libro. Me gustaría que el precio subiera hasta la zona de los 190, 192. Y ahí me iría a buscar ventas después. O sea, el escenario A es buscar en el máximo prácticamente la venta en un rango, ¿no? Aquí voy a bajar un rango porque a veces no soy tan exacto. En la zona de los 182 a la zona de los 181. Ese va a ser el rango para buscar esa venta, ¿no? Ese va a ser el rango. Y el stop loss por acá en la zona de los 187.06. Y ya el otro escenario es que el precio suba más y más y más y se vaya a la zona de los 192. Y nos alineamos con esta zona de resistencia, ¿no? Ese es mi escenario conservador. Y ese es el escenario que me gustaría, ¿no? Ahí me parecería que llegó mierda. Estamos con tipos de interés subiendo. Luego la gente va a dejar de consumir. Pues busquemos cortos que van a bajar las ventas de Apple por un tiempo. Después puede que otra vez vuelva a mejorar. Entonces, este sería mi escenario B. También viéndolo por la relación de riesgo-beneficio. Que también, pues, puede ser interesante, ¿no? Porque, pues, aquí yo digo, voy a poner un stop loss por encima de los 200 dólares. Control-Z. Un stop loss por encima de los 200 dólares. 202 por ahí. Digo, bueno, también una relación de 1 a 6. De hecho, uno puede buscar los dos. Puede ser interesante también. Puede que esto uno se equivoque, pero no está cierto. O puede que los dos pierda. Pero, pues, no perdería casi tanto, ¿no? Entonces, esos son mis escenarios. Opinen, de pronto. Pueden echar odio también ahí si quieren. Pero estos son mis escenarios. Fundamentados en correcciones por subidas de tipos de interés, básicamente, ¿no? ¿Que por qué subió Apple? Pues, prácticamente, estímulos, ¿no? Estímulos, estímulos. Cuando bajen tipos de interés, comprar bolsa. Cuando todo esté jodido, comprar bolsa. Cuando posiblemente estemos en una recesión y todo eso. Y se da eso, pues, uno va a decir, mierdas. Aquí, los bancos centrales, si la inflación no está tan alta, pues, van a otra vez a bajar tipos de interés. Y ahí me parecería otra vez interesante comprar bolsa, ¿no? Así de sencillo. Un abrazo, éxitos y bendiciones. Ahí les dejo mis hipótesis. La primera, escenario A. El escenario A es prácticamente buscar ventas en los máximos, en un rango de la zona de los 180, 181. Con stop loss en la zona de los 186. Buscando como take profit de esta zona de acá. Y esa zona sería la zona de los 150. Una relación de 1 a 8 y medio, que suena muy bacano, muy chévere. Y la otra es prácticamente buscar ventas en la zona de los 196. Y un stop loss en la zona de los 202 dólares, ¿no? Ese es mi escenario D. También una buena relación de riesgo-beneficio. De 6 a 1. De 1 a 6. Pues, también es interesante. Un abrazo, éxitos y bendiciones. Vamos a ver si otra vez le acertamos a Apple. Que en Apple, si ustedes han visto los videos, le acertamos una vez. La otra vez dijimos que podría subir, pero ahí sí nos cogió el stop loss. Y después le acertamos a la venta y a la subida. Entonces, vamos a ver. Es una de las acciones que yo digo estructuralmente. Son interesantes para analizar. Un abrazo, éxitos y bendiciones.